con otros temas porque nuestro serial de esta semana recordaremos una entrevista que le hizo Gus a un grande de la comedia con más de 120 películas en su currículum. Esto es En Minutos compañía de Pedro Weber Chatanuga. Pedro Weber Chatanuga nació el 27 de noviembre de 1933 en Ciudad Guzmán, Jalisco. No quiso estudiar y quería comenzar a trabajar por lo que pidió a su padre no metiera el manicomio en el que elaboraba. No más fue el primer año de vocacional porque me corrieron de la escuela, entonces yo dije esto no puede ser. Total que llega mi papá, papá fíjate que me pasó esto y todo, ¿no? Y mi papá conmigo era muy buena onda, ¿me entiendes? Pero era un señor muy serio, ¿no? Entonces agarra y me dice bueno, ¿qué te corrieron? Porque yo no quiero estudiar, como de que un año con puros números, le digo pues no ¿y qué quieres hacer? Pues trabajar. Ah, me dice mi papá, está muy bien. ¿Y a dónde quieres trabajar? Pues contigo. Y yo, ¿qué vas a hacer al manicomio? Mi papá. ¿Trabajaba en el manicomio de tu papá? Era el ecónomo. Ok. Era el ecónomo de la Castañeda, sí señor. Y ahí entraste, la Castañeda es un hospital psiquiátrico. Claro que sí, o sea, el manicomio exactamente es un hospital, era un hospital psiquiátrico, encargado del, ¿cómo se llama?, del comedor de los empleados. Después de haber estado ahí en el comedor, hermano, en mi vida, me mandan al, ¿cómo se llama? Al archivo. Al archivo. Sin embargo, no era lo que buscaba, hasta que se encontró ahí mismo con una gran oportunidad. Algari me dice, Pedrito, Manuelito, ¿qué vamos a hacer contigo? Dice, digo, ¿te gustaría ir al laboratorio de cirugía? Le digo, por favor, pues ahí está, es otra cosa, es diferente. Eso es lo mío. Es lo mío. Ya, ahí vamos a hablar, ahí vamos a hablar. No, pues ya los cuates como me conocían del comedor, pues ya sabes, me recibieron, muy bonito, muy bonito. Empecé, me dieron mis dos batas, mi mamá aquí le puso, doctor Weber, ¿no? ¿Eh? Sí. Y llegaban, llegaban los estudiantes de la universidad y de todos lados. Oye, pues están muy jóvenes para hacer, doctor. No, 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 estoy estudiando igual que ustedes. Pero yo aprendí ahí a hacer todo lo que se hace en un laboratorio. Lo sé, todo, 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 sacar líquido de las, de, ¿cómo se llama?, líquido del espino dorsal. Todo, aprendí todo, hermano de mi vida. No, pues salí, terminé mi contrato. O sea, mi contrato era por esa cantidad de tiempo. Este, entonces terminé el contrato y, y, ¿cómo se llama?, salí, salí. En ese tiempo, en paz descanse, murió mi padre. Entonces, mi mamá y yo... ¿De qué mueren? De un... De un fisema. Infarto. Un infarto, un infarto por el cigarrito. Maldito cigarrito. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, mi mamá, ¿me entiendes?, todos los negocios que tenía, en los negocios en los que estaba metido mi papá, manejaba mucho en el asunto de joyería y... Como ven, árabe, mi hermano de mi vida, ¿no? Y entonces, su suerte cambió. Un presidente lo apadrinó. Tuve un padrino que muchos quisieran haber tenido, un padrino como el que yo tuve. ¿Un presidente de la República? Sí, señor. Don Manuel Lévil Acamacho. Padrino de bautizo, es doña Soledad Orozco de Ávila Acamacho. Ellos me hicieron el favor de bautizarme aquí en México, sí, exactamente. Fuimos a ver a mi padrino, ¿me entiendes?, ahí en la avenida Las Palmas. Entonces, nos recibió y todo y me dice, ¿y qué estás haciendo tú? Digo, dice mi mamá, pues yo quiero que vuelva otra vez a estudiar. Pues sí, dice yo, sería lo mejor. Estaba yo muy joven, man. En 2016, mi querido Pedro Hueve Chatanuga, uno de los grandes de la comedia de este país, se nos adelantó en este camino al que todos vamos a llegar y también por una insuficiencia cardíaca que usaba el cigarro. Por el cigarro como su madre. Oye, pero qué historia, ¿no?, esta de La Castañeda, era el hospital más grande de México en ese tiempo. El psiquiátrico. El psiquiátrico, psiquiátrico más grande, de donde vienen, ¿no?, como muchas historias, muchas historias muy importantes y ahí está, mira, ahí lo estamos viendo, pero hasta es como tétrico, ¿no?, como muy rara la construcción. Tiene 68, es cuando hacen la demolición ya de este lugar, ¿no? Y sabes que fue director de cine en el Madison Square Garden, muchos espectáculos que hizo, hubo guardas de teatro que se hacían. Bueno, él ahí también trabajó como director de escena muchísimo tiempo. Entonces, un hombre que le ha dado la vuelta al mundo en New York, con su trabajo. Se ha expuesto en bastantes países el señor y, bueno, que descanse en paz, pero está muy rico platicar o escuchar esta plática con él, Gustavo. Gracias, mi querido Chatanuga. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.